Bienvenidos a Cruz de Palabras por Telesur, soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora Claudia de la Garza. Claudia es doctora en ciencias sociales, especialista en historia del arte y una gran conocedora de las cuestiones de género y autora, junto con Eréndira Derbez, de un libro que ha causado conmoción en el medio editorial mexicano. No son micromachismos cotidianos. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Micromachismo, ¿por qué micro y no grandote? Por eso justamente decimos que no son micro, ¿no? Este concepto que viene de la psicología, decíamos que Luis Bonino fue quien lo acuña para hablar de las relaciones de pareja heterosexuales y esas conductas, esos gestos, esas acciones que despliegan los hombres para preservar su posición de poder o su posición de superioridad sobre las parejas, sobre las mujeres. Este concepto, pues en los últimos años se ha expandido, ¿no? En todos los campos y vemos micromachismos, vemos hablar de micromachismos por todas partes para referirnos a estas acciones, también estos gestos, estas conductas que vivimos todos los días, pero que ya no vemos por su frecuencia, por... han quedado naturalizadas totalmente, ¿no? Invisibilizadas. Invisibilizadas. Entonces decimos, bueno, no es para tanto, bueno, así son esos chistes, ese grito en la calle, este tipo de descartar alguna mujer por el hecho de ser mujer en los campos académicos, en los espacios laborales, ¿sabes? Esta idea de, no sé, desde tenía que ser mujer cuando vas manejando, o no está mal para ser mujer, o que va desde los hombres no lloran, las mujeres son bellas, es decir, todos estos gestos, estas conductas que tenemos tan asimiladas y que no son micro, definitivamente. Es decir, sí por su frecuencia, pero el prefijo micro siempre nos va a referir a esto que es chiquito, insignificante, a esto que no importa. Y definitivamente no podemos pensarlo así, en este contexto de violencia, de violencias tan tremendas que estamos enfrentando, con un dramatismo de números que ascienden cada vez en los feminicidios. Entonces, ¿cómo surge esta violencia? No es porque hay unos locos feminicidas por ahí, en un lugar resguardándose, esperando cómo salir, sino porque están dentro de este contexto en donde es posible pensar a una mitad de la sociedad como superiores a la otra mitad, ¿no? Lo que nos dices es que esa violencia fuerte, dura, vamos a decirlo así, en contra de las mujeres, que va desde golpear, tratar de fijar cuál es su agenda, cómo debe de vestirse, etcétera, etcétera, por parte de los hombres, puede sustentarse porque hay otras mediaciones, hay un entorno que acaba creando las condiciones para que se llegue a esos extremos. ¿Esa sería la explicación? Claro, estamos en un entorno en donde, claro, la sociedad se ha dividido por siglos así, hombres y mujeres, y eso nos lleva a ciertos roles específicos, nos limita a ciertas conductas, a ciertas expectativas por parte de la sociedad. Y claro, en esa repartición se ha posicionado a hombres y mujeres, por encima de las mujeres. El hecho de pensar que unos son más valiosos o que merecen las atenciones y la subordinación de las otras, simplemente esa posibilidad de pensarlo genera un montón de conductas, digamos, que pueden ser algo que estos machismos cotidianos que son socialmente aceptados, ¿no? Pasan y este de tráeme las cervezas o este tipo de cosas que parece muy cotidiano, no nos salta. Claro, a ella le toca ir por las cervezas, él puede ir y tomárselas con los amigos, ¿no? Eso ya lo pensamos. Pero esa idea de pensar en personas subordinadas a otras, por supuesto que puede pensarse en diferentes ya contextos y dimensiones, en donde esta violencia, mucho más extrema, es posible, es pensable. Hay otras violencias que simplemente no podríamos imaginar ni siquiera por la forma que está estructurada en nuestra sociedad. ¿Cómo nace este libro, Claudia? ¿Cómo se decide nacerlo? Pues la idea justo era hablar de micromachismos. Era un término que estaba moviéndose mucho y pensábamos, bueno, hay que hacerlos visibles, ¿no? Si son invisibles. Pero sí, al momento de estar dialogando, en realidad este es un libro que está hecho a partir de conversaciones. Bueno, por supuesto que hay toda una serie de, bueno, un bagaje teórico que es con el que trabajamos, pero la idea era conversar, conversar entre nosotras, conversar con otras mujeres que estuvieran en otros contextos, conversar con hombres también, porque ahí los machismos también afectan a los hombres y son ejercidos tanto por hombres como por mujeres. Entonces era hablar de esas violencias que nos encontramos ejerciendo, de las cuales nos encontramos siendo víctimas desde diferentes lugares. Y al momento de conversar fue que fuimos viendo sus grandes dimensiones. Es que no solamente es esa afectación que te lleva a pensar, digo, ¿cómo vives el espacio, no? Simplemente. ¿Cómo viven los espacios los hombres y las mujeres? ¿Cómo desde chiquitos los niños son? Sí, ve y corre y sea aventurero y no importa si te ensucias y eres niño. Y a las mujeres, bueno, no, ¿por qué? Si te mueves se te va a alzar la falda, se te va a abrir el calzón, es decir, no, tú aquí, a ti te toca ser delicada, a ti te toca... Entonces, claro, tú te apropias del espacio de otra forma, tú estás relegada a estar más calmadita. Entonces, desde eso hasta la forma en que expresamos nuestros sentimientos o nuestras necesidades o nuestras ideas. Entonces, también implica la forma como accedemos a nuestros derechos. La forma en que somos escuchadas, en que son relevantes nuestros problemas, ¿no? Entonces, en realidad lo cruza todo. Este poder acceder a salud o poder acceder a justicia, que son cosas completamente básicas, derechos humanos, pasan por ahí, ¿no? Entonces, no, no son micro. Claudia, en un país dividido en clases sociales con una situación de colonialismo interno sobre los pueblos indígenas, ¿la definición de micromachismos puede ser universal? O sea, ¿podemos hablar de micromachismo lo mismo en el terreno de una clase media liberal que de mujeres indígenas que lo padecen? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esta siempre fue una preocupación para nosotras. Por supuesto que es un libro escrito desde donde estamos nosotras, digo, y desde lo más lejos que nos alcanzó la mirada, digamos, a través de estas conversaciones. Pero bueno, nosotras somos mujeres, clase media, que nos conocimos en un ámbito académico, urbano. Entonces, hemos empezado a presentarlo, por ejemplo, en otras ciudades. Fuimos a Chiapas la semana pasada y justo platicábamos de eso. ¿Cómo este libro, si bien no puede definitivamente enumerar esos otros machismos o estas experiencias de mujeres en el ámbito rural? O simplemente de mujeres que viven en otro espacio que a lo mejor nosotras no estamos pudiendo vislumbrar. Sí hay elementos en donde podemos a lo mejor haber un punto de identificación que pueda llevar a la experiencia propia, ¿no? A generar tu propio listado de experiencias, de machismos, de violencias. Creo que la invitación en realidad es más que a pensar, sí, exactamente esto me pasa. Que seguramente a muchas mujeres en este mismo ámbito y que son clase media y que tengan estas mismas características puedan hacerles mucho resonar mucho, ¿no? Pero creo que para otras mujeres a lo mejor sí puede ser esta invitación a pensar en cómo viven ellas o ellos esas violencias, cómo las ejercen, qué pasa, ¿no? Como que, qué pasa con ellos. Definitivamente son muy distintas las formas que vivimos estos machismos y por supuesto que hay una, tenemos ciertos privilegios en este espacio que las mujeres menos favorecidas en el campo, las mujeres indígenas enfrentan de maneras muy distintas. Ustedes organizaron el libro como un catálogo de agravios, de afrentas, ¿no? Como una especie de diccionario donde definen lo que son las principales formas, no de micromachismo, sino de machismos. ¿Por qué esta forma de presentarlo? Pues quisimos pensar a partir de los espacios que vivimos, cómo habitamos y cómo en ese habitar vamos enfrentando ciertas violencias. La idea fue, bueno, me basé un poco en las geografas feministas que van pensando en estas escalas espaciales y empiezan desde el cuerpo, como este espacio más cercano, el primer espacio que habitamos y que ya está completamente definido culturalmente, ¿no? Antes de nacer ya sabemos, ya hay un montón de expectativas y de demandas, digamos, sociales sobre nuestros cuerpos, depende si somos mujeres o si somos hombres, ¿no? Entonces fuimos organizando el libro así, en estas experiencias que tienen que ver primero con el cuerpo, cómo habitamos el cuerpo, después cómo convivimos con estas esferas de lo doméstico, digamos, nuestros amigos, nuestra familia, la pareja, es la parte del amor y la sexualidad que está cruzada por un montón de machismos y que además esos son de los más peligrosos porque los tenemos tan incorporados y apelan a lo emotivo, a la emoción, a cómo expreso mi cariño por alguien, que son muy fáciles de reproducir. Es difícil desmontar hasta dónde esta forma de querer o de demostrar nuestro cariño está también normada, ¿no? Y así vamos un poquito encrechendo en los espacios públicos y también en los medios de comunicación donde se ven estas representaciones. Y las palabras, si te parece, regresamos con las palabras. Por supuesto. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con la doctora Claudia de la Garza, feminista, autora de un libro que está llamada a convertirse en un libro de referencia para el debate sobre el movimiento de las mujeres en México. Estamos hablando antes del corte, Claudia, de cómo ustedes organizan el libro y van entonces pues combatiendo, sacan el mandoble y combaten con esos prejuicios, ese sentido común que está ahí. Y como parte de esta discusión que tienen, la emprenden también con términos que se utilizan hoy mucho para juzgar el movimiento de las mujeres. Por ejemplo, el término feminazi. Es tremendo, ¿no? Es una de esas palabras que deberíamos erradicar por completo, que es totalmente absurda y contradictoria y terrible. Pero sí, es decir, poner en un mismo término una ideología fascista que llevó a la muerte y exterminio de tantos miles de personas, una experiencia espantosa, con un movimiento social que busca la igualdad, que busca una sociedad de iguales, no solamente pensando en términos de género, sino también en términos de clase social, de raza. Es completamente absurdo. Pero es una práctica que históricamente vemos repetirse y repetirse, ¿no? Desde las sufragistas y cómo se generaban todos estos imaginarios de las mujeres que eran viejas y amargadas y estas casi brujas, ¿no? Que esta representación, digamos, de esa resistencia a cambiar y a dejar que la sociedad fuera creciendo, digamos, y a incorporar a las mujeres y entraran ellas, pudieran votar. Pues claro, esa resistencia siempre que genera estas representaciones nefastas, ¿no? De estos demonios. Y bueno, esto es lo mismo que está pasando ahora, ¿no? Siempre hay esta resistencia al cambio y dejar los privilegios atrás, por supuesto que es duro, pero es un ejercicio que es absolutamente necesario hacer. El libro aparece en un momento candente de la situación de la mujer en México. Ha habido una especie de conmoción, como que ya nos cayó el 20, de la violencia que se está viviendo en contra de las mujeres, huelgas universitarias, ocupaciones de edificios públicos, intervención sobre monumentos con pintura, operaciones de acción directa de chicas muy jóvenes. ¿Cómo te explicas tú esta receptividad que ha tenido el libro de ustedes en el contexto de este movimiento? Bueno, creo que, digo, el libro está buscando también coadyuvar, digamos, en este campo, ¿no? De efervescencia. Pero creo que ese corte ya de estas nuevas generaciones que dicen hasta aquí llegamos, estamos completamente hartas, ¿no? Esto no puede continuar. Creo que eso va más allá. En realidad sí es un ámbito de mucha violencia, sobre todo para las mujeres jóvenes, ¿no? Que son las principales víctimas de los feminicidios, de las violaciones y además de la discriminación, en donde las voces de mujeres jóvenes son descartadas con mucha facilidad y no son tomadas en cuenta, hay pocos espacios, ¿no? Si a los jóvenes en general hay pocos espacios, para las mujeres es aún más fuerte esta falta de acceso a oportunidades. Entonces creo que es un ya basta, que hay una necesidad de cambiar también ya las estrategias. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista tiene muchos frentes, tiene muchas estrategias y campos de acción que se han venido haciendo durante todo el siglo XX, digamos, ¿no? Pero que hace falta buscar nuevas estrategias, porque hace falta efectividad, los feminicidios aumentan, no se abren las oportunidades, entonces ¿qué hacer, no? Entonces creo que está llegando un momento justo de hartazgo absoluto, de tener que hacerse ver y de ser radicales para poder cambiar las cosas, porque de otra forma no está sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que este libro lo que busca en este contexto es también llevar esta discusión a otros campos que no están hablando de esto, ¿no? Se trata de que sea un libro de divulgación de fácil acceso para hablar de temas que no todos ni todas estamos pensando. Es muy bueno que estas chicas estén en este momento, tantas mujeres, digamos, pero caminas dos pasos, digamos, te alejas del movimiento y te das cuenta que gran parte de la sociedad no está pensando en eso, no entiende muy bien qué está pasando y no se está volteando a ver a sí mismas y a sí mismos para ver cómo también están involucrados en esas violencias, ¿no? Entonces esta era la idea, que la reflexión se llevara a otros campos, a otros lugares. Un cuente entre los sectores no sensibilizados y quienes están actuando. Exacto. Ahora estamos muy interesadas, por ejemplo, en llevar este libro a más escuelas, a que se convierta en un... Más allá de que la gente pueda tener o no tener el libro, sea un espacio de discusión. Hablar que esté el libro por ahí y eso nos sirva de pretexto para empezar a platicar, a discutir, a poner ahí nuestras experiencias y cada quien, desde el lugar en donde está, hable desde esas... ¿de qué le pasa, no? El movimiento feminista ha sido históricamente un movimiento letrado. Es un movimiento que lee la teoría feminista, que reflexiona sobre la condición personal y sobre la condición de la mujer. ¿Este libro estaría inscrito en esa tradición? Sí, definitivamente. Bueno, nosotras, por supuesto que no estamos inventando ningún hilo negro, al contrario, estamos tratando de llevar estas reflexiones de las teóricas que a lo largo de los años han estado señalando ciertos puntos de cómo nos relacionamos con el cuerpo, con los espacios, con... con... bueno, con todos estos diferentes aspectos de la vida social y... y precisamente la idea es volverlo de fácil acceso. Una... está acompañado de viñetas, por ejemplo, que hace Eréndira, que son dibujos. Ella es una ilustradora maravillosa y son muy puntuales, muy poderosas, en donde sintetizan algunas de estas descripciones y estas experiencias que vamos describiendo y que vamos abordando. Entonces, me parece que es un libro que busca eso, generar este vínculo y que al final entras en esas reflexiones teóricas sin tener que tener muchísimo bagaje, que a veces es muy necesario cuando una se enfrenta a la lectura de estas teóricas, ¿no? De pronto no es tan sencillo. Claudia, tú eres maestra en cuestiones de género. Sí. Has estado manejando estos temas en el día a día. ¿Te imaginaste alguna vez que iba a pasar lo que está sucediendo en México? Yo creo que siempre lo esperas. O lo deseas. Es algo que por lo menos deseas que ocurra porque cuando están estos temas, de alguna manera siempre estás viendo, intentando poner esa discusión, sembrando esta semilla, tratando de cambiar y mover, sacudir un poco las mentes de las alumnas, de los alumnos. Entonces, que esto esté ocurriendo es verdaderamente emocionante. Te da muchas esperanzas el ver que las jóvenes generaciones están en otro lugar y que no van a vivir las mismas violencias que vivimos nuestras generaciones. Y creo que yo admiro mucho a estas jóvenes que están haciendo estos movimientos y que están teniendo este valor para plantarse frente a las autoridades, para hacerse escuchar, para hacerse ver. Y creo que lo están logrando. Yo creo que es importante ir pensando estas estrategias para que la inercia del movimiento y esta efervescencia que se ha logrado no se diluya, no se diluya sin llegar a alcanzar ciertas metas que son las que se están planteando ahora. Estamos ante un movimiento que no es un movimiento gremial, que no tiene unas demandas materializadas en un pliego petitorio que el Estado o que las empresas puedan negociar con ellas. Es una demanda de un cambio cultural, de relaciones de poder mucho más profundas. ¿Cómo vislumbras tú que va a avanzar este movimiento? Creo que, por supuesto que este cambio es muy complejo. Es muy complejo y va avanzando, digamos, por sectores quizá. Creo que yo lo que veo en estas mujeres es que tienen esa voluntad de hablar y de discutir y de poner esta discusión en donde estén. Entonces, creo que ese es un camino que es complicado porque es muy a pequeña escala. Pero al mismo tiempo también se están haciendo estas acciones masivas en donde se está señalando a nivel nacional estos problemas y que se está enfrentando a la insensibilidad del gobierno y de las instituciones en general, pero que tiene que continuar hasta que sea en realidad escuchado y que estas autoridades se den cuenta de las dimensiones del problema y que no se trata de unas chicas haciendo pintas y berrinches. Se trata de que dejen de pensar en el cómo se está diciendo y en lo que se está diciendo porque lo que se está diciendo es el fondo, es esta violencia que ya no puede sostenerse. Entonces, yo creo que mientras estas chicas sigan y cada vez jalando a estas nuevas generaciones y poniendo estos temas será un cambio quizá no rápido, pero sí se está haciendo un cambio y yo creo que simplemente que ellas estén hoy en donde están, con esta marcha, con el paro, es decir, con estas estrategias, yo creo que eso ya es transformador. Me llama mucho la atención tu voz, la voz que tú, desde la cual hablas, en la que a pesar de ser feminista de muchos años, de tener una trayectoria de lucha y de compromiso, hablas de ellas, no de nosotras. Creo que, es decir, yo siempre he trabajado desde más desde la academia y desde las clases y desde otros foros, nunca me he considerado una activista como tal, digamos, y yo creo que esa parte del activismo ahora es fundamental. Cada una hacemos lo que podemos desde nuestra frente, desde nuestra trinchera y estoy yo también tratando de, pues precisamente este libro es un intento de eso, de poner ahí estos temas y poder seguir discutiéndolos, pero creo que ahora, sobre todo yo lo veo más hacia el futuro y aunque todas seguimos trabajando y todas seguimos comprometidas, pienso que está en ellas, que son las más jóvenes, la transformación. ¿El cambio será feminista o no será? Será feminista, será, será. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros en este cruce de palabras. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.